Estuve buscando Algo que me llene como tú lo haces Y yo no sé cuándo Pero yo solo quiero adorarte Mi corazón entregarte Mi vida entregarte Amarte como tú lo haces Solo quiero adorarte Mi corazón entregarte Mi vida entregarte Quiero amar como lo haces Es que yo vivo pa' adorarte, na' No encontré forma de alejarme yo Aunque lo entendí, no pude fracasar Tu luz brillaba como el sol en amanecer Contigo mi vida es un carrusel A veces mal, a veces bien Pero tu paz me mantiene fresh La vida golpea y me mantienes en pie Y tu ángel de la depresión me guarda No sé que no hay nada de qué preocuparse Aunque el afán de cada día a mi puerta Golpee queriendo chances Pero si te preocupas de las aves También por mí lo haces No quiero alejarme porque Estuve buscando Algo que me viene como tú lo haces Y yo no sé cuándo Yo solo quiero adorarte Mi corazón entregarte Mi vida entregarte Amarte como tú lo haces Solo quiero adorarte Mi corazón entregarte Mi vida entregarte Quiero amar como lo haces Es que yo no quiero alejarme Y no alejarme Y morir del intento Y no alejarme Y morir del intento Lionel Alarm Powerbitch Chis 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 Chis